Bendiciones para todos, una bonita melodía de la Sonora Santanera para todos ustedes Perfume de Cardeñas, tiene en tu boca bellísimo destello de luna en tu mirada Tu risa es una rima de alegres notas Se mueve en tus cabellos, tu alonda en el mar Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres Que finían las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico canto Perfume de Cardeñas, tiene en tu boca Perfume de Cardeñas, perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus Que finían las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico canto Perfume de Cardeñas, tiene en tu boca Perfume de Cardeñas, perfume del amor